busquen primero el reino de dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén queridos hermanos y hermanas de caminando con dios en este día especial dedicamos esta oración a san jose obrero nos reunimos en oración para reflexionar sobre el poderoso intercesión que es san jose en nuestras vidas especialmente en lo que respecta al trabajo y la provisión divina san jose el humilde carpintero de nazaret es un ejemplo de trabajo digno honesto y diligente a lo largo de su vida trabajó con dedicación y cuidado confiando en la provisión de dios para él y su familia en esta oración dedicada a san jose obrero pongamos nuestras intenciones ante él con humildad y confianza en su intercesión ante dios oremos con fervor y devoción pidiendo a san jose que nos ayude a encontrar trabajo digno y estable que satisfaga nuestras necesidades materiales y nos permita contribuir al bienestar de nuestras familias y comunidades hermanos como familia de fe siéntanse con plena libertad de compartir sus intenciones y necesidades en los comentarios para que juntos podamos elevarlas al señor altísimo además les invito a compartir con nosotros todos los milagros y bendiciones que han experimentado en sus vidas cada testimonio de la obra de dios es una luz de esperanza para todos nosotros fortaleciendo nuestra fe y recordándonos el poder transformador del amor divino oremos hermanos oh san jose obrero fiel y justo que conociste el peso del trabajo y la dignidad del esfuerzo hoy nos dirigimos a ti con humildad y esperanza en nuestros corazones en este día te pedimos con fervor que intercedas ante dios padre por todos aquellos que buscan un empleo urgente y digno en este mundo lleno de desafíos y dificultades laborales muchos de tus hijos se encuentran sin trabajo sin recursos para sostener a sus familias llenos de ansiedad y preocupación por su futuro en este momento de incertidumbre acudimos a ti o san jose como nuestro intercesor ante el trono de la gracia divina tú que conociste la fatiga del trabajo manual y la preocupación por el sustento diario comprendes nuestras necesidades y angustias como patrón de los trabajadores conoces la importancia del trabajo honesto y el valor de la labor humana por eso confiamos en tu poderosa intercesión para que aquellos que buscan empleo encuentren pronto una oportunidad laboral digna y justa san jose obrero modelo de humildad y obediencia enséñanos a confiar en la providencia divina y a perseverar en la búsqueda del trabajo con fe y esperanza que tu ejemplo de trabajo diligente y dedicación nos inspire a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles y desalentadores padre amoroso te pedimos que derrames tu gracia sobre todos aquellos que están desempleados o subempleados en este momento concédeles la fortaleza y la perseverancia y la perseverancia para seguir adelante incluso cuando las puertas parecen cerrarse ante ellos abre nuevos caminos y oportunidades para ellos y guíalos en su búsqueda de un empleo que les permita sustentar a sus familias y contribuir al bien común glorioso san jose modelo de todos aquellos quienes se dedican al trabajo concédeme la gracia de trabajar con espíritu de penitencia para la expiación de mis numerosos pecados trabajar con dedicación poniendo el culto del deber por encima de mis inclinaciones trabajar con reconocimiento y alegría considerando un honor usar los dones recibidos de dios trabajar con orden paz moderación y paciencia nunca cediendo al cansancio o dificultades trabajar con buenas intenciones y desprendimiento de mí mismo teniendo sin cesar ante mis ojos la muerte y la cuenta que deberé rendir del tiempo perdido talentos no usados buenos actos omitidos y las vanas complacencias del éxito tan opuestas a la obra de dios que tu poderosa intercesión o san jose obrero les otorgue la confianza y la esperanza necesarias para enfrentar cada día con valor y determinación que puedan encontrar en ti un amigo y protector que les acompañe en su camino hacia un empleo y les sostenga en los momentos de dificultad y desanimo padre bueno y misericordioso escucha nuestras súplicas y atiende nuestras peticiones en este día que se lo pedimos a tu siervo san jose obrero que su poderosa intercesión nos obtenga las bendiciones y los favores que tanto necesitamos especialmente en lo que respecta al trabajo y al sustento diario por último te pedimos o san jose que nos concedas la gracia de imitar tus virtudes y seguir tus pasos en nuestra vida diaria podemos ser trabajadores diligentes padres amorosos y esposos fieles siguiendo siempre el ejemplo de humildad y obediencia que nos dejaste amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén hermanos y hermanas de caminando con dios que san jose obrero patrono de los trabajadores nos acompaña en nuestra búsqueda de empleo y nos ayuda a encontrar oportunidades laborales que nos permitan crecer y prosperar que su poderosa intercesión nos conceda la gracia de la perseverancia y la esperanza en medio de cualquier dificultad que enfrentemos en nuestra vida laboral encomendemos nuestras intenciones a san jose obrero confiando en que su intercesión nos llevará a encontrar trabajo y sustento para nuestras familias que su ejemplo de humildad dedicación y confianza en dios nos inspire a seguir su camino de trabajo digno y servicio amoroso a los demás recuerda darle me gusta este vídeo recomiendanos y compártenos con quienes creas que necesiten esta poderosa oración también puedes suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir los mensajes que nuestro señor tiene para nosotros